Nosotros estamos contentos por la gente que se ha acercado acá a la unidad básica en esta convocatoria, que la pensamos de esa manera, abierta. Hay gente de distintos espacios políticos, hay gente que no milita en ningún espacio político, que son simplemente vecinas y vecinos, que están igual de consternados que nosotros y se han acercado a conversar. La idea es que charlemos un poco entre nosotros, a ver qué es lo que lleva a este tipo de actitudes, ver si podemos nosotros, cada uno de su lugar, colaborar para bajar la violencia verbal, que después lleva a la violencia física, por unanimidad expresar el repudio a estas cosas. Nosotros, uno como que va, de alguna manera, naturalizando la escalada de violencia en la grieta, en cuestiones, digamos, que son verbales, pero que después se vuelven físicas y la verdad que me parece que es importante hoy reflexionar sobre eso, ver cómo nosotros, cada uno puede colaborar un poquito en eso, en las redes. Hay gente que aún, a pesar de la gravedad de lo que pasó, sigue, digamos, echando nafta al fuego y la verdad que no está bueno que pase eso en ningún lado. Entonces, bueno, ver cómo cada uno de nosotros podemos ayudar, contribuir a pacificar, fortalecer la democracia. Tenemos un país hermoso y nosotros somos los que tenemos que encargarnos de que sea un país donde se pueda vivir en libertad, con paz, podemos tener diferencias, no hay ningún problema, que siempre sean a través del diálogo, que los podemos discutir y que podamos pensar en el país que queremos, pero dentro del marco de la democracia. Hay una necesidad, seguramente, de hablar y de decir, ¿no? Digo, bueno, cada uno se expresa de distintos lugares, puede ser personalmente, a través de las redes sociales, pero es verdad también que aquellos que son líderes, como decías hoy, que hay gente que sigue y que obviamente esa gente es un formador de opiniones para muchas otras personas, creo que ahora es el momento, creo que hay un punto de partida, poder un punto de inflexión ahora, ¿no? Para tratar esto que marcas vos, para calmar un poco las aguas y enfocarnos en definitiva en lo que todos queremos, que es tener un país mejor. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Todos tenemos un pedacito de responsabilidad, porque cuando escribís en una red, lo pueden ver cientos de personas o miles o millones de personas, con cada actitud de esa colaboramos positiva o negativamente a la situación, pero la responsabilidad más grande es de los dirigentes, de los comunicadores sociales, de los medios más chicos, más grandes. Entonces estamos todos llamados a, de alguna manera, contribuir a la pacificación. Me alegra, por ejemplo, que haya dentro de los presentes pastores, es decir, gente que predica la Biblia y también, digamos, cuánta enseñanza hay en las religiones con respecto a la convivencia en paz y que hoy estén presentes acá también para aportar su palabra y su grano de arena, me parece que es una gran noticia también. Así que, bueno, contento por la convocatoria y con ganas de seguir trabajando para que esto le dejemos a nuestros hijos una democracia más fuerte y un país que se pueda vivir en libertad, con libertad de expresión, de política y sin violencia, que es lo que todos queremos.